Estamos esta noche con Ángel Gabilondo, el ministro de Educación. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gran parte de la población, de la ciudadanía, se pregunta si finalmente va a haber pacto de educación. ¿Es posible, ministro? Sí, es posible y además es necesario. Yo creo que la voluntad política estará a la altura de la voluntad de los ciudadanos. Vamos a trabajar. Lo que depende de nosotros, de lo que está en nuestras manos lograrlo. Yo confío en que seamos capaces de conseguir lo que sería una fiesta para la ciudadanía y para nuestro país. Pues enseguida seguimos la conversación. Así empieza 59 Segundos. Buenas noches y bienvenidos a 59 Segundos. Hoy en el Congreso se volvía a hablar de economía. El presidente del gobierno aseguraba que hay indicios de mejora. Mientras que Rajoy hablaba de catástrofe. Además de economía, esta semana se ha hablado también y mucho de justicia. Del Tribunal Constitucional y del Estatut y del Supremo. Y las causas abiertas contra el juez Garzón. Como decíamos con nuestro invitado, con el ministro Gabilondo, vamos a su departamento. Últimamente hemos estado hablando del caso de Naigua por el tema del velo islámico. Así que trataremos ese asunto. Pero no estamos solos en la mesa. Así que saludamos ya a Esther Palomera. Bueno, dicho lo cual, en una semanita vamos a saber si va a haber finalmente ese pacto de educación o no. En una semana tenemos que tener esa respuesta de partidos políticos, de organizaciones sociales y también de comunidades autónomas, ministro Gabilondo. Así que lo primero, le invitamos a que escuche lo que decía Mariano Rajoy a las horas de conocerse ese documento, esa propuesta del jueves pasado. Es quizá el señor Gabilondo o al PP a quien ve ahora mismo más reticente sobre su propuesta. Castellano, que también se ha hablado mucho estos días. Y le queríamos preguntar, se ha dejado claro que no le gusta que existan colegios en los que se pueda. Y con lo que le dimos también adelante en nuestro debate en 59 segundos. Así que ponemos el cronómetro en marcha para nuestro invitado y para nuestros seis analistas de hoy. Esther, cuando quieras, la fuente. Fue tan solo un instante que quería que se hablara de educación y de hecho nosotros también queríamos hablar de educación y hemos lanzado en internet a través de nuestra página web rtv.es barra 59 segundos el debate que vamos a plantear esta noche en el programa. Y nos ha llegado una pregunta al blog, una pregunta con su intervención que domina la palabra y que domina. Vamos a hablar un instante más sobre educación y sobre los métodos de enseñanza. Así que nada, les invito con un billete de ida y vuelta a 100 millas de Manhattan con Guillermo Féser. Sigue siendo válido ese sistema de antaño y que muchos repiten aún hoy de ese memorizar los libros y memorizar líneas. Hoy ha habido sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados y ha habido varias preguntas relacionadas con el tema de la economía en su enfrentamiento particular entre Mariano Rajoy y el presidente Zapatero. Mariano Rajoy le recordaba, le decía al presidente y le recordaba la ineficacia de las medidas del gobierno, ha dicho, mientras que el presidente Zapatero decía y aseguraba que el paro había tocado techo. Muchos frentes abiertos en materia económica. Ayer conocíamos el caso de Grecia, que bajaba de calificación. Hoy ha tocado techo, que ha pasado lo peor. Una de las frases de la semana que la pronunciaba la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. Ella denunciaba una campaña de desprestigio intolerable, decía ella, que sufría el tribunal que ella preside. ¿Estás de acuerdo de esa campaña de desprestigio intolerable que mencionó el debate judicial sobre el juez Baltasar Garzón? Saltaba a la plana política. Partido Popular y Partido Socialista. Partido Socialista y Partido Popular mantenían su particular pulso sobre este asunto. El juez de Garzón tiene tres causas abiertas, tres causas pendientes. La que más se me está pasando últimamente es la del tema de investigar los crímenes del franquismo. Y precisamente hoy Julio Rey, que nos acompaña en esta mesa, que seguimos conectados como siempre a través de la página web del programa, rtv.es barra 59 segundos, a través del Facebook y del correo, como decimos, que encontrarán en esa página. Así que nada, buena semana, buenas noches y les dejamos ahora, como siempre, con algunas de las imágenes de esta semana.